Muy buenas noches, bienvenidos a Paravariar, soy Erelin Sunza y esta noche tenemos un invitado que su ADN está compuesto por notas musicales. Representa una de las familias más importantes en el ambiente de la música de banda. Ha llevado este género musical prácticamente a todo el mundo. El legado que representa es una de las mejores caras de Sinaloa en cualquier país. Hoy en Paravariar, Poncho Lizárraga, director, productor de la banda El Recodo. La madre de todas las bandas. Muy buenas noches. Buenas noches, Erelin. Gracias por esa presentación. Me da muchísimo gusto estar aquí contigo. Muchas gracias. La verdad es que te estábamos esperando, Poncho, porque bueno, como ya lo decía en esta introducción, la música de banda es algo que nos representa a nivel mundial y creo que una de nuestras mejores caras. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que para nosotros es un honor que tengas esas palabras para la banda El Recodo. Incluso Arraga, nosotros lo único que nos dedicamos es hacer música con el corazón, poder compartir obviamente nuestras tradiciones, nuestro folclore sinaloense, que es algo que a nosotros nos hace sentir muy orgullosos. Perfecto. Y me encanta que vengas con este look que llegas el día de hoy, intelectual, de lentes, de gorra de director y toda la cosa, porque vamos a empezar por el principio, Poncho. Vamos a darle. Queremos saber de la música de banda. Como te decía hace un momento, creemos que es una de las mejores caras de Sinaloa, pero también la gente, nuestro público de TVP, quiere saber dónde inicia la música de banda, ¿por qué? ¿Por qué en Sinaloa? ¿Qué sucede en Sinaloa? Que aquí se genera esta música. Bueno, lo que nos comentaba mi papá, Don Juli Sárraga, es que la música de banda venía de Alemania, ¿no? Estamos hablando del siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, cuando era esa corriente de la fiebre de oro que existió en esos años en el estado de Sinaloa. Entonces vino mucho europeo y los europeos trajeron, aparte de la cerveza, que es algo que nos caracteriza, además es Mazatlán, también trajeron la instrumentación y trajeron también su música, que eran las polcas, en este caso los alemanes. Entonces las polcas para la gente que nos está viendo en este momento, para nosotros los sinaloenses, son como las rancheras dos cuartos. Ok, y esto del dos cuartos, para que la gente entienda, ¿tiene que ver con otros musicales? Con un ritmo. Con un ritmo, con un ritmo, sí. Pa, pom, pa, pom, pa, pom, pa, pom, pa, pom, pa, pom, pa, pom. Me encanta cuando hacen la melodía, los músicos que tengo a mi alrededor, que tengo muy buenos, luego, luego me empiezan a cantar para que yo entienda, y es muy didáctico, Poncho. Bueno, esto sí tiene que ser así la música. Es muy didáctico, entonces está padre. Entonces las polcas es algo que también nos trajeron, pero entonces continuando con este tema de la banda, llegan con Toy Música, pues. Sí, las personas que venían allá, los europeos, en esos años, traían también su música. Obviamente, no la música de tambora, la música de bandas indoneses como se le conoce en la actualidad, lo que se le conoce en la actualidad es ya el estilo que cada quien empezó a imprimir. En este caso, don Luis Sárraga, él dio su toque muy campirano, muy bravío, cuando ya las bandas existían, pero con otro sonsonete, con otro estilo, con otra interpretación, eran más bandas militares. Y don Luis Sárraga, una persona que no tuvo preparación, ni escuela, ni música, solamente era de oído, pero pues él le dio su toque, pues, campirano, silvestre, ¿no? A como él lo sentía, y de esa manera, como lo sentía, era como lo compartía, y eso fue algo que lo caracterizó y se hizo un estilo, que es el estilo que en la actualidad conocen de la música de banda. Que además entonces tu padre era un hombre muy alegre, porque entiendo que una de sus aportaciones más importantes es eso, esto que hablabas de los cuartos y demás, era un gradito más agudo, que lo cual hacía más alegre, un octavo me decía por ahí, esa es la que mi maestro, tengo mi maestro. Bueno, 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 saludos a Omar y a Martín, que aquí se encuentran con nosotros. Se tocaba de diferente manera, ¿no? En el estilo de tocar, el toque como le dabas tú musicalmente hablando con la boca, con lo que hacías, pero aparte se tocaba pues una octava más bajo, ¿no? Era más orquesta, ¿no? Entonces acá es más ladino, los clarenetes escuchan una octava más alta y todo le viene a dar un toque diferente, ¿no? Pero lo cual hace a la música más alegre, podríamos decir como el distintivo que ustedes tienen y que Don Cruz le imprime a la música. Pues sí, digamos que de esa manera era lo que caracterizaba a la banda El Recodo y principalmente a Don Cruz y Sara, ¿no? Ese estilo que no habían músicos estudiados, pues lo que compartían era lo que le salía del corazón, nada perfecto, pero tenían algo más que la perfección en cuestión musicalmente hablando. Tenían corazón, que cuando hay corazón va más allá de lo otro, ¿no? Entonces eso los vino a hacer la diferencia de Don Cruz y Sara y de la banda El Recodo de esos años a las demás agrupaciones de banda que existían. Oye, que además sé que haces con toda esta historia mil veces, pues el hecho de cómo tu papá, porque es de ahí de donde nace la banda El Recodo, con ya casi más de 80 años, estamos con nosotros y con una trayectoria impresionante, pero entonces ellos empiezan a tocar, de ahí te viene a ti esa herencia, él empieza a hacerlo, él es el director musical de la banda desde siempre. Sí. El gusto de la música a mi papá le vino, pues no porque se lo heredaba a su padre, ¿no? Porque en esos años la música no era como muy bien vista, ¿no? La gente que le gustaba la música era, o la gente que le gustaba mucho la tomadera, la pisteadera, o no. Entonces era como tenían a los músicos el estigma, ¿no? Eres músico, estás perdido, ¿no? Ya. Él vino a romper con todo eso, ¿no? Obviamente para él fue algo muy difícil al principio porque no tenía la venida de sus padres, entonces él empezó en la música a escondidas. Ok. Entonces él compra su primer cliente, un poquito de historia, ¿no? Completamente. Él compra su primer cliente porque vende una marranita, una puerca, una coche que le llamamos allá Mazatlán. Y de esa manera, con lo que le dan por la marrana que vende, le pide dinero prestado a su tía Dominga, era una tía que mi papá tenía, para descanse, y a completa para comprar su cliente. El primer cliente que don Luis ahora lo compró, lo compró en la mercería La Alemana, que era obviamente de gente que venía de Europa. Y que traía estos instrumentos de viento. Y ahí se podían obtener, ¿no? Ok. De ahí le empieza el gusto por la música y comienza desde ahí, ¿no? Entonces, con esto, ¿qué te quiero decir? Pues que el tanto estar dale, 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 pues hizo que lo que él sentía se pudiera plasmar, ¿no? Completamente difícil, sí, muy difícil, pero que al final del día creo que su sueño lo pudo llevar a cabo. Por supuesto que sí, y además, después de haber incursionado de esta manera, como tú lo mencionas, sin haber hecho un estudio de la música, pero llega a lugares inimaginables. Pues eso es lo que hace la música, ¿no? Yo siento que esa parte ha sido muy importante, pero independientemente de lo que pueda hacer la música, es las ganas que tengas tú por hacer las cosas, ¿no? Don Cruz siempre mencionaba que él tenía un sueño, que no iba a descansar hasta que la música de la banda se escuchara por todos los ámbitos de la tierra. Algo difícil, algo complicado, pero que hasta el día de hoy lo seguimos haciendo. Por supuesto. Y lo hacemos con mucho gusto, con mucho orgullo, con mucha alegría, para obviamente continuar con ese legado musical que nos dejó Don Cruz. Pero no nada más por el legado musical que nos dejó Don Cruz Izárraga, sino por lo que representa nuestro folclor sinaloense. Claro. Para nosotros es muy importante, dondequiera que nos presentamos, poderle decir que en Sinaloa, no nada más se habla de ciertas cosas, sino también somos ricos en muchas otras. Y en la música lo somos. Entonces somos de los pocos estados en la República Mexicana o de los pocos ciudades, por ejemplo, en el caso de Mazatlán. Pero vamos a generalizar, de pocos estados en la República Mexicana que tienen su propio folclor musical, ¿no? Que no existe eso en todos los estados de la República Mexicana. Más sin embargo, pues aquí lo tenemos y muchas veces el tenerlo no es ni valorado como se debe, ¿no? Claro. Porque además la gente que viene a Sinaloa y escucha la música de banda, específicamente la música de la banda El Recodo, pues se enamora verdaderamente porque es, Dios mío, en esta algarabía musical hay un ritmo que me hace sentir muy bien porque como tú bien lo mencionas, el tema con la música de banda es que real te alegra el corazón. Te hace sentir. Eso es lo bonito de la música, ¿no? Lo bonito que se tiene, ¿no? Cuando realmente te hacen sentir, no sabes ni lo que dicen, no sabes ni nada, no sabes ni de notas, no sabes nada, sin embargo, lo que escuchas es lo que te llega, ¿no? Eso es la magia que tiene la música y el poderlo hacer, pues es algo muy padre. Y nosotros como músicos, el poderlo hacer y lograr que podamos hacer que a ti te alegre el alma en una situación que a lo mejor no estás muy bien pero que sin embargo haces a un lado todo porque te llena de alegría, pues es algo muy satisfactorio, ¿no? Que va más allá de todo. Estamos del momento en que la banda El Recodo y que sobre todo Don Cruz Lizárraga dice, sí, voy a salir de estas fronteras, voy a salir de esta delimitación que se llama Mazatlán, que se llama Sinaloa y voy a ir por otros lados. Platícanos de eso. Pues imagínate qué interesante, ¿no? En aquellos años donde no existía ni tecnología, no existía ni realidades. La globalización era una cosa que no existía. No existía nada, ¿no? Entonces el tomar esa decisión, una decisión muy difícil. Pero que yo siempre lo comento, ¿no? Cuando tú quieres algo y lo deseas de corazón, pues tienes que ir tras de eso, ¿no? Entonces a él le gustaba la música. Entonces él fue tras de su sueño de poder ser músico, de tener su agrupación, de salir adelante, ¿no? Entonces no damos salida de Mazatlán, primero salida del pueblo, del Recodo. Porque para la gente que... Eso también es importante mencionarlo. Que no conoce un poquito, el Recodo es un pueblo, es el pueblo donde nació Don Cruz Lizárraga. Entonces sí fue difícil para él salir en aquellos años de su pueblo e irse para Mazatlán. Ahorita de Mazatlán al Recodo hacemos 45 minutos con carretera. Imagínate en esos años donde no había ni carretera, era puro monte, te tenías que ir como pudieras. Eran trayectos mínimamente, seguramente de 3, 4 horas mínimamente, seguro, ¿no? Sí, entonces... Si nosotros estamos hablando de 45 minutos. Era complicado, sin embargo, pues él salió para Mazatlán y después de llegar a Mazatlán él lo que quería era buscar que fuera aceptado, ¿no? Y esa hambre, porque al final del día eso es, en la vida tienes que tener hambre para poder lograr lo que quieres en tu vida y en todo. Esa hambre que él tenía por la música, de querer compartir, pues, su tradición, sus raíces, las raíces de la música de banda, lo lleva a poder salir de Mazatlán y después salir a lo más cercano, que era Tepic, e irse poco a poco expandiendo, ¿no? Hasta llega el momento en que sale de México, pero te estoy hablando de que la banda El Recodo se fundó en 1938 y cuando se leó la banda El Recodo por primera vez de México, que fue a Estados Unidos, fue en los 60. Ok, ya habían pasado bastantes años. Pasaron bastantes años para poder llevar a cabo todo esto, ¿no? 20 y qué hubo le daños, ¿no? Sí, y bueno, pues fue bonito, fue difícil también, fue muy duro, nos comentaba obviamente, nos comentaba mi papá lo difícil que había sido, no todo lo que brilla es oro, muchas personas pueden pensar que todo es exitoso, todo es bonito, sin embargo, pues no es así, ¿no? Y menos en aquellos años donde pues había mucha carencia, ¿no? Pero bueno, insisto, todo va y cae a las ganas que tú tienes de querer hacer las cosas. Y esto es maravilloso porque precisamente en ese proceso, porque al final es un proceso, nada es así facilito, si fuera facilito no fuera tan disfrutable, poncho. Si las cosas se hicieran fácilmente, cualquiera las haría, decía Steve McQueen. Es correcto, entonces tu padre no fue la persona que se quedó ahí, que dijo hasta aquí, sencillamente decide salir y también, gracias a la información que nuestros maestros nos dicen, este tema de las Big Bang que estaban de moda en los años 50 y que entonces Don Cruz también se atreve a tocar esas canciones que fueron éxito y que el otro día las estaba escuchando yo y dices, guau, con la banda El Recodo, qué manera de tocar, qué piezas y estamos hablando que son piezas de los años 50, finales de los 50 y que, ¿de dónde? Pues él, ¿dónde escuchaba eso? ¿Con qué? Esto es lo que es genialidad, pues lo que nos llama la atención el hecho de que un hombre efectivamente en el bello puerto de Mazatlán diga, yo lo escucho, yo lo hago y se avienta, ¿no? Pues él atreverse, aquí la diferencia la hacen las personas que se atreven a hacer las cosas, aunque parezca difícil, aunque parezca imposible, si tú te atreves a hacer algo, no te quedas en el intento, nomás hay dos cosas, o lo consigues o te quedas sentado donde estás, entonces Don Cruz y Zárraga era una persona muy atrevida, una persona que estaba en constante evolución, innovando, musicalmente hablando innovó muchísimo, y fue muy aplaudido pero también fue muy criticado, por supuesto, porque si nos basamos obviamente a los que somos puristas, o a la gente que es purista de banda, de repente que te avientes una canción de las Big Bang, de la época de Glenn Miller, de Benny Guzman, pues era como decir, o sea, ¿qué tiene que ver una banda sinaloense, la banda del record tocando una canción como Patrulla Americana? Pero aquí la diferencia era que Don Cruz siempre decía, con mis músicos, con mi instrumentación, nosotros podemos interpretar cualquier melodía, desde un pasodol, un cha-cha-cha, una ranchera, ¿pasó por los géneros? Por todo, por todo, entonces, sí fue algo que hizo bastante diferencia en él, en algunas personas, como tú que dices, que wow, se escucha espectacular o muy bien, y para otras quizás a lo mejor decir, pues cómo, los contemporáneos, y ya sabrás tú que todos los conservadores no tienen estatuas ni tienen todos los reconocimientos que tiene Don Cruz Lizárraga, ¿por qué? Porque los conservadores siempre se quedan en la línea de lo que debe ser, los que se atreven a brincarla, que es lo que hizo tu padre, son estos, los diferentes, en su momento, seguramente los contemporáneos eran los que decían, ¿qué onda contigo? Pero hoy a la distancia decimos, wow, qué atrevimiento y qué maravilla. Fíjate que yo estaba estudiando y una compañera de la escuela, cuando la banda del record grabó un disco en los ochentas que era Bazar de Éxitos, este disco no tenía nada que ver con música ranchera, eran los grandes éxitos de los artistas de esa época, de Flan, de Manuel, de Yuri, bueno, todos esos, un discaso, y me acuerdo perfectamente que esta chavala, me comentaba, oye, ¿por qué están haciendo eso la banda del record? Yo no era músico en ese entonces. Tú estabas en tu faceta de estudiante. Yo estaba en la faceta de estudiante, y decía, pues, ¿por qué? Si eso no es la música de banda, entonces yo decía, bueno, quizás a lo mejor no es la música de banda, pero sí es la banda la que nos está tocando, y al final del día te das cuenta de que se pueden hacer las cosas, entonces sí existe esa parte de que te avientas y si te avientas pues te critican, y si no te avientas pues también te critican, entonces, ¿qué más da? Haz lo que te nazca el corazón. Es correcto. Y eso es lo que hizo don Cruz Zárraga, y eso es lo que seguimos haciendo hasta el día de hoy. Oye, y platícanos de él, ¿cómo era? Ya nos decías que si era alegre, queremos saber... ¿Como padre o como director? Buen punto. ¿Como padre? El mejor. ¿Es en serio? Fíjate que mi papá... Ah, bueno, entonces, ¿no era estricto? Así como que tú... Sí, claro, todos los papás tenemos que ser estrictos, ¿no? Pero una cosa es que seas estricto y otra cosa es que hay papás que tienen otro nivelcito, ¿no? Claro. Él era muy buen papá, la verdad. Fíjate que si mi papá viviera, él tuviera ahorita 102 años. Ajá. 103 fuera a cumplir ahora en julio. Yo voy a cumplir 50. Entonces, te das cuenta una... La edad es bastante... La brecha generacional que había, ¿no? Muy grande, ¿no? Sin embargo, ese no era ningún inconveniente para que mi papá cada vez que regresaba de gira estuviera con nosotros y conviviera. Nos íbamos... Me acuerdo que siempre nos íbamos... Cada semana las nieves. Había un negocio en el malecón que no digo en nombre porque ya... Ni siquiera ni existe. Sí, dilo, porque ya no existe. La danesa 33. Clarito lo tienes en una esquina y la servían en un casco. En un casco. Sí, 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 claro. Bueno, siempre íbamos ahí todas las semanas cuando mi papá llegaba de viaje, ¿no? Pues la nieve era una cosa de rigor. Entonces, o nos íbamos al rancho a visitar al hermano y mamá a mi chica cariño para descanse. Siempre a eso, ¿no? Mi papá nunca nos pegó. Nunca recibí yo ni un cintarazo, ni una nalgada, ni una pela, pues. Nada, ¿no? De mi madre, obviamente, le mando todo mi amor a mi madre, la quiero con todo mi corazón. Pero ella recibió pero macizo. Es correcto. Ella se quedó en la casa. Entonces, como papá, pues fue muy bueno y tengo mucho que agradecerle, ¿no? Sus enseñanzas, sus valores, sus principios y todo eso que me hacen ser lo que hoy soy en la actualidad y los aplico en mi vida. Oye, oye, Poncho, y esta responsabilidad de haber heredado no solo la banda, sino todo este legado del cual estamos hablando, seguramente también se siente orgullo, pero en algún momento te ha hecho sentir de, ay, caray, o sea, esto que me está dejando es un paquetote y la responsabilidad que tengo. Pues sí, pero las cosas cuando te gusta lo que haces, Arely, o sea, te puede caer toda la responsabilidad del mundo, pero lo disfrutas, la afrontas con toda la decisión y las ganas. A mí me encanta poder estar en la banda del recodo, poder representar a mi estado con dignidad, con alegría, como nos caracteriza a los sinaloenses, eso es algo que me enorgullece, ¿no? Además, pues somos afortunados, ¿no? Porque lo podemos hacer nosotros, porque nosotros somos los representantes de la cara del sinaloense, entonces eso me emociona. Obviamente es un gran compromiso, es un gran compromiso el tener que hacer las cosas siempre bien, o lo más cercano a lo bien en todos los aspectos, porque pues así es esto, Claro. Pero tengo muy buenos ejemplos, ¿no? El ejemplo de mi padre, pero también el ejemplo de mi mamá, que hasta el día de hoy ella siempre está al frente, al pendiente de todo lo que tenga que ver con la banda del recodo, ¿no? Desde que salía hoy en la mañana hasta ahorita que llegamos aquí, aquí estaba echando un mensaje, aquí, entonces, ese tipo de ejemplos son importantes para poder uno ser como es en la actualidad, obviamente yo tuve la fortuna, yo entré a la banda del recodo de 1992, entonces, tuve la dicha de poder trabajar al lado de mi papá tres años, pero también trabajar al lado de esos grandes músicos que vinieron a ser un parteaguas en la música de banda, ¿no? Músicos que uno le escuchaba, admiraba y lo sigo admirando, músicos que ya no están, que muchos pasaron la mejor vida con mi papá, y otros que todavía viven, ¿no? Y que tuve la oportunidad de poder convivir con ellos, musicalmente hablando y como su amigo, ¿no? ese tipo de detalles me emocionan, Claro. Me hacen sentir muy a gusto y el poder representar, digo, nuestro folclor, eso es algo que todos los días uno se levanta pensando, ¿qué podemos hacer para poder de que nuestro folclor siga creciendo, ¿no? Porque, porque desafortunadamente creo que falta que se le dé más el reconocimiento y no al recodo nada más, quiero aclararlo, sino a lo que es el género de banda, Ahorita me vas a platicar del recodo como institución, porque lo acabas de decir, ha sido escuela para muchísimos músicos, ha sido semillero de grandes cantantes exitosos y de muchísimas cosas interesantes, pero quiero que me hables de eso como institución, que es lo que hace, pero bueno, también ahorita mencionábamos antes de irnos a corte comercial, de qué manera la banda del recodo ha sido una institución musical, no solo una banda, porque creo que ahí está un poquito la diferencia, hablabas de tu mamá, por ejemplo, de cómo ella está al pendiente de la banda, pero es de la empresa, por ponerle un nombre, pero esto es porque ustedes se han inmiscuido en muchos ámbitos de la sociedad, no solo con un tema musical, sino que han estado presentes y yo creo que eso atiende a la organización que tiene. Pues sí, va todo de la mano, va todo de la mano, tocando ahorita lo que comentas de la señora Chuita, mi mamá, ha sido una parte muy importante en la historia de la banda del recodo, porque mi papá era un tipo muy alegre, también fue muy mujeriego, yo soy el producto del tercer matrimonio que tuvo mi papá, y el último matrimonio, entonces don Cruz y Sara la tuvo para bien cuando se casa con la señora Chuita de decirle, ¿sabes qué mujer? Yo soy el músico, tú encárgate de lo administrativo. Equipazo. Tú encárgate de lo administrativo. Eso es hacer un equipazo. Allá está volando. Pero fíjate qué interesante todo esto, estamos hablando de hace más de 50 años, hace más de 50 años tú sabes que en la actualidad ya existe el apoyo para la mujer. sin duda, el papel de la mujer en aquel momento era otro. Era otro, entonces él confió en su mujer para que hiciera todas las negociaciones y contratos y compromisos y en eso entonces tenías que lidiar con puros hombres. Sin embargo, don Cruz creyó en ella y hasta el día de hoy lo sigue haciendo, es la que está al frente y la cabeza de todo. Entonces ha sido muy importante para nosotros perdón, porque pues la la guía de mi madre es la que nos nos da la orientación. Obviamente surgen proyectos, ponemos proyectos en la mesa pero al final del día la señora es la que dice pues sabes que va y eso ha sido muy importante, creo que es como ese 50% del equilibrio. Uno como músico te gana la emoción y quieres hacer todo esto y lo otro porque pues así somos los músicos. Entonces siempre está ahí ella para decir ok, sí, no, bueno, pero ¿por qué? ¿por qué? ¿por eso? Ah, bueno, entonces vamos a darle para adelante. Y eso ha sido muy importante, eso ha sido parte fundamental para el crecimiento de lo que ha sido la banda El Recodo. Lo comentábamos también de la internacionalización, es algo que mi papá quería, no lo pudo llevar a cabo como tal porque mi papá muere en 1995 y en 1995 es cuando empezamos la gira por Europa, una gira que él estuvo en la negociación dos años antes. Que él planeó, que él eneció corazón, pero desafortunadamente no lo pudo llevar a cabo porque le detectan cáncer y se tiene que quedar y bueno, cuando estamos por allá es cuando fallece Don Cruz, ¿no? Entonces, pero pues todo ha ido de la mano aquí, lo importante de todo esto es el trabajo que se ha podido hacer en equipo, la comunicación, el respeto, el creer, el confiar, creo que son factores importantes para poder seguir adelante y seguir haciendo lo que hacemos. Por supuesto, y esto de que te hablaba como institución, porque por ahí también tuve la información de que constantemente están apoyando a la sociedad, han hecho cosas interesantes que también sé que no las publican y que a veces no es la idea. Hay cosas, Arely, que no hacemos porque creemos mucho en que la mano derecha no tiene que darse cuenta de lo que hace la mano izquierda, ¿no? Y más cuando son cosas así, por ejemplo, de ayudar o algo, porque pues luego la gente también luego puede empezar a tomar malas ideas de que lo hacen por querer agarrar publicidad, cosas que nosotros, gracias a Dios, no necesitamos ni queremos tampoco, ¿no? Lo único que nos interesa es poder ayudar a la sociedad, porque creo que también que no nada más podemos brindarle música al público, sino también ayudarlo de diferentes maneras. Oye, ¿y qué lleva, por ejemplo, a Poncho, a la señora Chuyita, a hacer esto? Por ejemplo, supe, te digo que sé que no lo han publicitado, pero supe que repartieron bastantes despensas a músicos, porque una de las más afectadas durante esta pandemia, sin duda, han sido los músicos. Así es. ¿Por qué? Porque el músico, el músico de la calle, el músico de la huipa, sale a tocar y con eso come. Estamos hablando de los músicos sinaloenses, de los maravillosos que tenemos y que hay talentosísimos, pero que viven al día. Entonces, les llega la pandemia y tómala. Se cierra, se le cierra la llave a todos, ¿no? A todos, incluyéndonos a nosotros, pero ahí es donde entra la parte interesante de la mujer, en este caso, la señora. Es correcto. cuando tienes en la cabeza de la empresa una persona que es muy buena administradora, que se ha tomado para bien el prevenirse. Se ha ocupado de hacer una prevención de muchos años, ¿no? Y nos cuentan ahorita que gracias a esa buena idea que ella tuvo de prevenirse para no ser lo que sea, pues ahora en la pandemia nos está ayudando, ¿no? Entonces, no nomás nos está ayudando a nosotros como el recodo, ni al staff, ni a la gente de oficina, sino también podemos darnos la satisfacción de poder ayudar a los compañeros músicos, colegas, que andan, como tú lo comentas, en la huipa, que son los que más difíciles han pasado, ¿no? Entonces, afortunadamente, pues se puede hacer, sí, todo lo que hacemos es muy discreto, no queremos llamar la atención porque no es la intención, sin embargo, lo que sí queremos es poder ayudar a la gente cuando lo necesita y si nosotros podemos hacerlo, pues lo hacemos a nuestras posibilidades, ¿no? Obviamente, y afortunadamente lo hicimos, ya los músicos en la actualidad, pues ya, gracias a eso, ya algunos más en la huipa ya empezaron a retomar obviamente la chamba, pero bueno, si se puede ayudar, hay que ayudar, no te cuesta nada y te deja más alegrías en el corazón que otra cosa, ¿no? Por supuesto, pero esto también habla de esto, de la responsabilidad social, de estar sabiendo que no nada más es como toco y bye, sino ya se tiene una responsabilidad con el pueblo de Sinaloa y hablando de eso, Poncho, hablando de Sinaloa, vamos a hablar de algo lindo que yo muy adoro que es la Universidad Autónoma de Sinaloa y precisamente en esta institución socialmente responsable, a principios de la pandemia también supe que habían ustedes donado a la universidad mil litros de alcohol que en aquel momento eran, lo siguen siendo, ¿no? oro molido y esto a su vez se hizo gel, se donó, platícanos, ¿cómo estuvo esta situación? Mira, gracias a Dios tenemos muy bonita amistad con los amigos de la Universidad Autónoma de Sinaloa, le mando un saludo muy especial a mi querido amigo el doctor Eulogio y a todo su equipo, un equipo de grandes seres humanos que eso es lo más importante y hemos hecho una muy bonita amistad, esta amistad obviamente se ha podido llevar a cabo que la amistad surge y podremos hacer cosas pues juntos, ¿no? y sí, efectivamente el año pasado tuvimos la oportunidad de pues, de ayudar en ese sentido y que ellos a través de su conducto pues pudieran llevarlo a las personas o a las familias que lo necesitaran, ¿no? Y como tú lo comentas ahorita pues eso es oro puro en la actualidad y cuando comenzó todo esto pues era más, ¿no? Eso es correcto. Porque existía una incertidumbre en todos los aspectos, no sabía ni qué rollo, entonces tener, tener de este alcohol o algo pues si era algo súper valioso, ¿no? Pero sí nos ha dado la oportunidad, la vida, la música de poder hacer una buena relación con la gente de la UAS. Yo no estudié en la Universidad Autónoma de la UAS. Pero qué bonita es la UAS, sabes que yo tampoco, pero es mi alma mater, la quiero, la adoro y es una institución sin embargo me siento orgulloso de que tengamos en el Estado una de las universidades más importantes en, no nomás en México sino en Latinoamérica que desafortunadamente muchas personas que nos están viendo en este momento desconocen y esos son los detalles que uno dice, bueno, creo que somos tan rico en tantas cosas que nos hace falta poder compartirlas de este, y bueno, pues ahí está, ¿no? Y por cierto, la Universidad Autónoma de Sinaloa, la primera que hubo para nuestra gente que nos está viendo, está en Mazatlán, cada año lo festejamos por allá en Mazatlán, por el mes de mayo, ¿no? Por el mes de mayo. En Mazatlán, entonces pues nos hace sentir mucho más orgullosos, pero independientemente de todo eso, hemos hecho muy buena amistad, los valores y principios que tiene la universidad van muy de la mano a nuestros valores y principios y ideologías que tenemos y si eso te da la oportunidad de poder hacer cosas juntos, adelante, ¿no? La verdad que nosotros venimos para sumar, ¿no? Y la música es el vehículo que nos hace llegar no nada más al público, sino a instituciones como la universidad y gracias a Dios que vas haciendo amistades por todos lados, ¿no? Entonces ya puedes hacer mucho más cosas. Vamos ahorita de esta cercanía que has tenido en los últimos años, que han tenido en los últimos años con la Universidad Autónoma de Sinaloa y algo que es emblemático nuestro que es el Festival Internacional de la Cultura de la UAS y ustedes han estado ahí en más de una ocasión con éxito total. Así es, fíjate que hemos tenido la oportunidad de estar físicamente una vez y virtualmente que fue el año pasado en su 25 aniversario, pues estábamos ya en la pandemia y se hizo el primer festival pues virtual, ¿no? Algo completamente diferente de lo que habíamos vivido de la experiencia de tener al público ahí cercano, sentir la vibra, a tenerlo de manera virtual, ¿no? Las dos con una aceptación increíble, la verdad a los estudiantes tenemos mucho que agradecerle porque de arranque nosotros siempre hemos creído en la juventud, ¿verdad? Aunque haya mucha gente que quizás no cree en la juventud para poder que te tomen en cuenta para muchas cosas, te lo digo por experiencia propia, claro. Pero bueno, la primera vez que tuvimos la oportunidad de estar fue algo increíble, más de 60, 70 mil personas ahí en la esplanada, era la primera vez que tenemos la oportunidad de estar y pues fue una experiencia muy grata para todos los integrantes de la banda El Recodo. La segunda vez que fue, como te lo comento el año pasado, pues ahí sí, como era virtual, pues era una trinchera de gente, un público impresionante, ¿no? 3 millones estuvieron ahí de views y toda la cosa. Pero qué bonito, la verdad es algo muy bonito. Oye, sigues haciendo historia porque fue el primer festival virtual y eso al principio nos pudo aparecer errado, pero hoy nos estamos dando cuenta que tenemos la oportunidad de eso, de llegar a más de 3 millones de personas. Gracias a la tecnología. Sí. Gracias a la tecnología y qué padre poder tener la oportunidad tanto la Universidad Autónoma de Sinaloa como la banda de El Recodo, Incluir Sarga, de poder hacer este tipo de eventos que puedan ser, que puedan trascender, ¿no? Que al final se trata de eso, de poder hacer grandes cosas para que la gente el día de mañana tenga bonitos recuerdos de lo que estamos haciendo ambas instituciones, tanto la UAS como El Recodo. Oye, fíjate que es importante decir que en algún momento se pudo considerar la música de banda como no cultural, vamos a decirlo así, pero hoy, ¿de qué manera nos está dando muestra la música de banda que son nuestras raíces, que es una música con muchísima calidad, porque además, si algo caracteriza a la banda El Recodo y se te pone la piel chinita, es lo impecable que escuchas cada vez que están ustedes en un escenario. Te lo agradezco, Aureli. Entonces, ¡guau! Entonces, esto, con esta relación maravillosa que ustedes han tenido con la Universidad Autónoma de Sinaloa, pues ha hecho esta mancuerna padrísima de estar en festivales culturales, efectivamente. La música es cultura, nuestra música es cultura, la música de banda. Quizás para muchas personas pues no lo sea, ¿no? Y se hable más de la música clásica, como algo más cultural, ¿no? Pero nosotros, como sinaloenses, la verdad, por eso te lo comenté al principio, tenemos que sentirnos muy orgullosos de nuestro folclore. Eso es algo que a mí se me llena la boca de alegría y lo comparto y hasta debemos de sentirnos afortunados, ¿no? Porque somos pocos los estados que podemos contar con nuestro folclore musical. Por supuesto, y además que si vamos a cualquier otro país, llámese España, Alemania, la ciudad que tú gustes y mandas, ¿qué buscas? Lo diferente, ¿por qué me voy a comer algo, unos frijoles refritos de España? O sea, eso no los tengo. Pero entonces, si viene un extranjero, ¿qué hay que presumirle? ¿Qué tenemos que se distinga? Así es. Y cuando hablas un poquito de historia y le vendes eso al turista, al extranjero, es cuando ellos lo valoran mucho más. Y lo hemos vivido nosotros, ¿no? Realmente lo hemos vivido porque pues con tantos años hemos tenido la oportunidad, como lo comentaste al principio, de visitar muchos países y cada vez que tenemos la oportunidad de estar allá es algo muy gratificante para nosotros, pero la experiencia que la gente vive en el público que nos va a ver al escucharnos es como, órale, qué interesante, ¿no? Claro. Qué interesante que puedan un conjunto de hombres, de varones, que se ven como orquesta, pero no suenan como orquesta, ¿no? Entonces, ahí es donde entra esta parte del interés de la gente de cómo poder querer escucharte, ¿no? Las primeras veces que fuimos a Europa en el 95, por ejemplo, estaba el público sentadito en teatros, ¿no? Entonces, arrancamos con Mi Gusto Es y la canción Mi Gusto Es comienza con la tuba, la charcheta y los tromones, se escucha muy planón, o sea, muy bajito. O sea, la gente estaba como bien, ¿no? Órale, esto es lo que venimos a ver. Pero cuando dábamos el fuerte, el platillazo y se entraba toda la banda, pues ya era algo muy estridente, ¿no? Entonces, la gente se levantaba y se iban y se iban moviendo asientos más atrás porque tenían otra percepción de lo que ellos querían ver y escuchar, sin embargo, cuando su oído se empezaba a aclimatar y ya empezaban y se volvían a sentar, ¿no? Entonces, eso es lo interesante de nuestra música, que para muchos podemos ser a lo mejor como una orquesta para el extranjero, pero pues somos un conjunto de músicos que hacemos música con el corazón representando nuestra tierra. Perfecto, pues vamos a ir un comentario. Pues eso es lo más bonito de todo esto, mira, todos los motos que tenemos o los eslogan que tenemos es porque la gente nos los ha puesto. Es correcto. Y nosotros de ahí lo hemos agarrado, ¿no? Entonces, nosotros tenemos mucho que agradecer al público, si no fuera por ellos pues no estuviéramos aquí en este momento, no tuviéramos más de 80 años, no pudiéramos hacer todo lo que hemos hecho a lo largo de toda la trayectoria que lleva la banda El Recodo. Oye, y en estos más de 80 años y que tu padre ya no está aquí con nosotros, pero que sin embargo se le sigue dando ese lugar importante preponderante en la banda como el fundador, como el creador y que sigue siendo reconocido y precisamente en esta vinculación que hablábamos con la Universidad Autónoma de Sinaloa es precisamente la UAS una de las instituciones que más lo ha hecho en los últimos tiempos, estar ahí presente, reconocer la música de banda pero sobre todo el nombre de tu padre y la figura que hoy por hoy es. Bueno, para nosotros es un honor que los amigos de la Universidad Autónoma de Sinaloa tomen para bien poderle dar ese reconocimiento a don Luis Zárraga es algo muy padre, el año pasado precisamente en el 25 aniversario llevó el nombre de don Luis Zárraga entonces es algo muy bonito y lo único que nos hace a nosotros es sentirnos más comprometidos de seguir haciendo las cosas bien, seguir comprometidos en poder darle la difusión a nuestro estado a través de nuestra música, a través de cada una de las canciones entonces sí es algo muy padre que le agradecemos a la gente de la UAS desde luego otra vez a mi buen amigo el doctor Eulogio por este detalle que tuvieron para don Luis Zárraga como lo han tenido para otras personalidades en años pasados pero ahora bueno se lo brindaron a don Luis Zárraga entonces es algo muy bonito. Oye Poncho pero en este tema de la UAS precisamente ahorita hablabas de los jóvenes de que tú alguna vez fuiste joven y que ese ímpetu que tienen pero con este tema somos un estado a veces complicado porque está la violencia pero la banda la música el arte y la educación son desde mi punto de vista no sé qué opines tú una de las cosas que puede salvar al mundo no solo a Sinaloa y a Culiacanías y a México pues es algo que tenemos que sentir nos orgullosos los sinaloenses de repente hemos estado en otras partes y mencionan Sinaloa y se va siempre uno por lo negativo y no es que uno lo haga la gente es la que te lo hace ver pero ese es donde donde entra la parte que a mi punto de vista y con mucho respeto nos hace falta como estado poder darle la difusión y compartir lo ricos que somos en música o en el arte en general pero bueno música en teatro en danza pero también en agricultura en turismo en todo lo que lo que somos número uno entonces siento que hace más falta por ese lado a lo mejor esto no le va a quedar muy bien a los gobernantes mis respetos pero esa es mi manera de pensar y así lo siento yo porque si realmente le diéramos la difusión que se merecen todas esas cosas que te mencioné pues entonces fuéramos un estado este inalcanzable inalcanzable en todos los aspectos pero lo cierto es que estas mancuernas que ustedes hacen universidad autónoma de sinaloa y la banda del recodo son dos cosas son dos ejes fundamentales que son la educación que se está brindando y que se está llegando a toda la sociedad y la música el arte entonces esto lleva a los jóvenes por muy buen camino definitivamente definitivamente eso es lo más interesante de todo esto que podamos de una u otra manera tanto la música estar vinculada con la educación y podamos hacer que los jóvenes pues aparte de la educación que tienen que tener pues volteen a ver la música o las artes en este caso la música y si es de banda pues vaya mucho mejor pero bueno las artes en general y podamos tener día a día jóvenes que vengan a ser el presente y el futuro de este gran estado y de la gran nación que tenemos que es México estamos de regreso en Para Variar esta noche con Poncho Lizárraga hablándonos de cómo se adapta la banda El Recodo a estos nuevos tiempos cómo están ustedes haciendo esto con el tema COVID pandemia cómo se están adaptando pues nos estamos adaptando primeramente con mucho respeto tomando en cuenta obviamente todo lo que nos dicen nuestras autoridades que tenemos que llevar a cabo al principio si era más complicado obviamente pero por ejemplo empezamos a hacer conciertos virtuales a sana distancia compañero tras compañero con mamparas y cosas así hemos estado trabajando bastante en lo que es la cuestión del contenido en las redes sociales para poder que la gente nos siga viendo porque es el dicho que santo que no he visto no es adorado entonces nosotros hemos estado constantemente compartiendo con nuestro público canciones música videos programas diferentes que hemos hecho y que a la gente le ha gustado y nos ha funcionado también porque de esa manera seguimos teniendo ese contacto de una manera diferente pero al fin del día es contacto con el público oye y al principio de la pandemia imaginabas todo esto que se ha podido lograr con el tema de lograr con el tema de la tecnología de la pandemia hicimos programas para 15 días porque pues era una cuarentena eran 15 días era todo pasaban los 15 días y dijimos ah caramba esto ya no es así empezamos a sacar cosas del baúl de los recuerdos empezamos a empezar a hacer contenido y todo ese rollo y que bueno pues ya llevamos prácticamente casi un año casi un año parados literal pero bueno con toda la la buena vibra de que esto va a pasar de que vamos a regresar en un futuro no muy lejano a una nueva normalidad y que volveremos a estar en contacto con nuestro público como siempre hacíamos por supuesto además los sinaloenses con mucha avidez de escuchar música de banda en vivo con el deseo de sentir la vibra entonces pues bueno seguramente nos irá bien a todos primeramente así será así será pues Poncho te agradecemos infinitamente que esta noche nos acompañes en Para Variar es un agasajo tenerte hablar contigo de la historia de la banda El Recodo de cómo lo está viviendo actualmente cómo se adapta a los nuevos tiempos y por supuesto pues conociendo a Poncho Lizárraga muchas gracias me da mucho gusto poder estar aquí con tu público con tu auditorio y muy agradecido de que me des esta oportunidad para saludar a toda la gente que nos mira a través de tu programa Para Variar gracias y felicidades también gracias pues lo tenemos en Culiacán Poncho Lizárraga esta noche está con nosotros pero bueno de Culiacán para todo Sinaloa y Sonora así que un saludo para toda la gente que nos está viendo a través de TVP de redes sociales y de todas las plataformas muchísimas gracias esta noche aquí en Para Variar Poncho Lizárraga director y productor de la banda El Recodo la madre de todas las bandas gracias I'm flying